En este momento estoy golpeada en mi cara porque Alejandro García me pegó en la cara. ¿Qué ha pasado después de eso con Aileen? La vida está normal, la vida sigue. ¿El corazón cómo está? Bien y feliz porque vengo a estos eventos y la gente vencía con una sonrisa y de verdad siento que se alegran de verme bien y eso me reconforta muchísimo y les agradezco muchísimo todo el apoyo, el estar ahí pendiente, es muy bonito de verdad, se los agradezco muchísimo. ¿En las redes sociales qué te dicen Aileen de volverte a ver así toda radiante? No, apoyo, apoyo total y para adelante y la vida continúa y con la fundación Todas Unidas trabajando también con muchas mujeres y pues feliz, ya la vida continúa y pues son nuevos retos, nuevas tareas y también feliz de estar nuevamente actuando en un set de grabación como, oh, estoy fría pero volví. ¿Cómo va la fundación? Cuéntanos sobre este proyecto, cómo estás metida netamente ahí. La fundación la creé con mi mentora de vida, Margarita Arias y estamos dando talleres a mujeres, ciclos de talleres, de poderamiento, de autoestima, de amor propio, todo encaminado al amor, es muy bonita la labor que estamos haciendo y muchas de las mujeres que se acercan, empresas, instituciones, colegios, universidades, así estamos trabajando. ¿Han impactado también historias de todas estas mujeres que están en tu fundación? Sí, claro, todos los días, es el pan nuestro de cada día.